Hay 4.094 casas afectadas que hacen alrededor de 20.000 personas más o menos que han sido afectadas por inundación. Los sectores más afectados han sido Aguas Negras, Playa Oeste, San Marcos, La Cañita, Los Callejones, Gregorio Luperón, Villa Progreso y El Indi. En el municipio de Invert, los ríos Bajabonico y Obispo se unieron de forma despiadada e inundaron a más de 400 residencias. Allí, las familias no sabían dónde amanecerían por cuanto todos sus acuares, colchones, estaban mojados. Vamos a ver dónde encontramos dónde dormir porque de alguna manera hay que hacer algo. Estamos en una fuga con todo ahí, ¿sí? Ya tú sabes, para saber. Los suelos están saturados y han afectado con grietas y un hundimiento que tiene unas 15 pulgadas de profundidad a la carretera Santiago-Puerto Plata, en el tramo Llanos de Pérez de Quebrada Onda, en el municipio de Invert. Nosotros tenemos la proyección de hacer una carretera de, obviamente, cuatro carriles y diríamos tres en algunos sitios. Y precisamente donde la carretera se partió, se va a realizar en los planos, ya en los proyectos que hay, un puente. Ellos le pasan un paño tibio, como decimos en un buen lenguaje, y esto vuelve otra vez a lo mismo desde que comienza la lluvia. Cada vez que llueve pasa lo mismo, porque es que por debajo hay una noria que da acceso a un río y a otro río, a dos cañadas. En el sector, los llanos también se han producido derrumbes, es igual en la carretera turística Gregorio Luperón, donde esta tarde se produjeron deslizamientos. Es que se declara un estado de emergencia y yo creo que los organismos están dando la respuesta. Hasta tanto, los miembros de la defensa civil están en las calles. En la provincia de Puerto Plata, Yomaira del Rosario, uno más uno.